Continuamos con la programación de MoraTv MoraTv Tiene un mensaje Los trazos y colores fluyen por todos tus sentidos La experiencia te atrapa y el significado ahora es tuyo El Arte Comunica en su primera temporada presenta A grandes pintores figurativos, costarricenses y residentes En vivo los jueves a las 7 pm центр américa por Facebook Live de Lápiz Lazuli Comunicación. Buenas noches, bienvenidos a El Arte Comunica. Este programa tiene lugar los jueves a las 7 de la noche, hora Centroamérica. Posteriormente queda colgado en la página de Facebook y en el canal de YouTube de Lápiz Lazuli Comunicación. Los invito a que posteriormente puedan volver a ver los programas, compartir los links en sus redes sociales, con sus amigos, amistades, para que otras personas, para que más personas puedan tener acceso a conocer a los pintores, a la obra que se gesta desde el país del Pura Vida, Costa Rica. Gracias por su compañía y la invitada del día de hoy es una talentosa, artista, emergente, pintora figurativa, Damaris Gutiérrez Bolaños. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Hola, Zenia, aquí emocionadísima. Buenas noches. Perdón. Buenas noches, más emocionada estoy yo y súper agradecida con vos de haber aceptado la invitación. Bueno, este espacio es tuyo, así que siéntete cómoda. Gracias, no, al contrario, agradecerles por la oportunidad que me están dando. Es un privilegio para mí, un honor estar acá en esta noche, en este programa. Y también pues agradecer la oportunidad que le dan a los artistas para que los que nos escuchen, los que nos están viendo, pues puedan conocer un poquito más de nosotros, ¿verdad? Me encanta todo el background que tienes, tus obras están preciosas. Ahorita durante la transmisión vamos a estarlas viendo ya en formato más grande, más amplios en la imagen, proyectándolas para que se pueda ver mejor el detalle y que nos comentes en qué te inspiraste, si la técnica y demás, ¿verdad? Cuando creaste esta obra. Claro. Bueno, iniciamos. Damaris, contanos cuándo y cómo inicia tu historia en el mundo del arte. Bueno, muy pocos saben que yo soy técnico dental. Yo estudié técnico dental. Siempre desde pequeñita me ha encantado lo que es dibujar, pintar, porque incluso cuando yo estudiaba para técnico dental, teníamos una clase de anatomía dental, en donde ahí en unos cubitos de cera de abeja, teníamos que hacer una pequeña escultura de un central, de un lateral, de un canino, una premolar, de un dientito. Entonces, siempre, siempre ha estado el arte presente en mi vida desde que estaba chiquitita. Qué interesante. A ver, que algo que no relacionaríamos, algo que no relacionaríamos con arte, fue de alguna forma esa antesala para ir conociendo sobre tu habilidad al crear. Sí, claro que sí, porque imagínate vos que para hacer un dientito tenía que tener las medidas exactas del cuello, borde incisal, todo tenía que estar perfecto hasta la raíz. Entonces, desde que estaba jovencilla, esculpía, digámoslo así. Carveaba, porque decíamos carving, carveamos, carveábamos la cera, hasta formarla en una obra de arte que era un diente. Ok, estudiaste para técnico dental, te casaste, tuviste tus hijas, te dedicaste plenamente a tu familia. ¿Qué significa la familia para Damaris y el apoyo que recibís de tu esposo y de tus hijas? Ah, ellos, bueno, es increíble el apoyo que yo recibo de mi familia, sobre todo de mi esposo, porque cuando nosotros nos iniciamos en nuestra carrera, yo trabajaba con él, tenía mi laboratorio y él su clínica, y desde que nos enviaron, que nos tocó que ir a Siquirres a hacer lo que era el servicio social, yo trabajaba de sol a sol con él. Y ahí, juntos, fuimos creciendo, luego nos veníamos para San José, tuve mis dos hijas, y ya cuando mis hijas estaban en la escuela, ya iniciaban la escuela, entonces decidimos de que yo me iba a dedicar a mis hijas. Después, cuando yo terminé ya, mis hijas estaban grandes, que ya eran independientes, pues entonces yo ya dije, ahora sí, es hora de hacer lo que yo siempre he querido, me sobra el tiempo. Y fue ahí donde yo inicié, y gracias al apoyo de mi esposo, lo he estado logrando. Porque sin él, sin él no podría, porque me dedico única y exclusivamente al arte. ¿Qué edad tenías cuando ingresaste a la escuela del artista? Sí, es increíble. Ojalá, si hay personas que me están viendo, y ya se creen que están mayores, porque están muy grandes, y que quieran realizar algo, que lo hagan. Porque yo me inicié en esto a los 50 años, hace 10 años. Decidí, y me metí en la casa del artista, y ahí empecé a llevar clases, junto a un gran artista reconocido como es don Ricardo Jiménez. Ahí fue también donde yo vi por primera vez la técnica de la espátula, porque él nos daba las clases y hacía un dibujo ahí con espátula. Y a mí me encantaba, me encantaba ver la textura y esa técnica del espatulado. Don Ricardo me enseñó, o nos enseñó a toda la clase ahí, lo que era la teoría del color. Nos puso a trabajar increíblemente, que todavía conservo el libro, es un portafolio, con todos los trabajos que yo hice junto a él, que él nos guiaba. Lindísimo la época en que yo estuve ahí con don Ricardo, mi querido profesor. A pesar de toda la influencia contemporánea que pudiste recibir con relación a lo abstracto, lo tuyo es lo figurativo. ¿Por qué? Sí, yo creo que el arte figurativo es de suma importancia. Porque gracias al arte figurativo, sabemos de la historia, sabemos de muchas cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. En unas clases que yo llevé de historia del arte, con una señora en la Universidad de Costa Rica, de los cursos libres que siempre yo estoy llevando, ella nos contaba que un artista Teodoro Jericó hizo lo que se llama la obra famosísima, que era la balsa de la medusa. Esta balsa de la medusa fue algo que sucedió en esa época, en donde una balsa mal hecha, llevan 150 personas y casi que todos se murieron, ¿verdad? Estuvieron 13 días en altamar. Entonces él buscó a los sobrevivientes, e incluso los utilizó para hacer la obra. Y fue a la morgue, a ver cómo era la carne muerta, todo eso. Es súper interesante. Y él hizo ese dibujo, esa obra, una súper obra. Y fue, eso fue una explosión internacional, ¿verdad? Porque era como las noticias de esa época. Ahí está, lindísima. Esa obra para mí es magnífica. Entonces es importantísimo el arte figurativo. Porque incluso hasta en las cavernas está el arte, representaba el arte figurativo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de cómo era la vida en esa época. ¿Podemos decir entonces que el arte figurativo trasciende? Claro que sí, definitivamente. Habla, habla. Tenemos acá obras tuyas y vamos a aprovechar el espacio para iniciar proyectando tus, las primeras obras de la noche y que nos puedas hablar un poquito de ellas, que son en técnica figurativa. ¿Qué nos puedes comentar de Pan Nuestro? El Pan Nuestro de cada día. Este, esta obra representa eso. El trabajo, es una técnica en óleo y es una fotografía de una amiga que yo conozco que me motivó a hacerla por, primero, la composición. Me gustó mucho los colores y el mensaje que para mí transmitía, ¿verdad? Es, por eso le puse el título El Pan Nuestro. Es una técnica también que utilicé en la parte del fondo de espátula. Ok, pasamos enseguida a la segunda obra que queremos mostrar en este segmento. Producción nos ayuda un momentito, ya se está cargando. Y es, uy, esta, esta a mí me gusta mucho, el, la mirada, mirándote. Esa, bueno, es una colección privada, este, me inspiran mucho los lobos, me encantan los lobos por la fortaleza que tiene y también la loba como madre. No quería hacer un dibujo en donde siempre estuviera el lobo aullando, o quería algo diferente, yo siempre quería algo diferente en mis obras. Y entonces acá lo hice mirando como que si estuviera acostado de panza arriba y volviéndote a ver. Es una técnica también que yo siempre utilizo en, en el fondo, una técnica con espátula. Y, y siempre trato de hacer, quería hacer como un bosque ahí atrás. Es cuando eso se me deja ahí, pero lo quería como más realista. Pero al final me gana la espátula. Entonces empecé, agarré la espátula y lo hice así. Sí. La mirada de... Es una mirada, así como, como profunda, ¿verdad? Se está observando. Sí, y a pesar de ser un animal tan, tan fuerte, feroz, es una mirada tierna. Sí. Hay mucho sentimiento. Porque incluso está como de panza. ¿Vos sabes que cuando los animales, vos acaricias un perrito, ¿qué es lo que primero que hace? Se pone como una pancita por arriba, ¿verdad? Un gato. Más o menos ese, sí. Lo lindo del arte figurativo es que transmite un mensaje, comunica, es... Puedes vivir la experiencia de lo que te transmite la obra. Exactamente. Definitivamente transmite emociones, sentimientos. Ok. Y después de mirándote, ¿vamos a proyectar una obra más? Esta eres vos, ¿verdad? Sí. Mira, hay dos cosas en la vida que a mí me encantan. Primero, me gustan mucho lo que son los nativos americanos, o los aborígenes de cualquier parte del mundo. Me encantan los aborígenes. Por eso yo me puse acá, ¿verdad? Y el aretito y todo eso. Y esa es mi gata Michi. Mi gata Michi, tenemos una conexión increíble, ella y yo. Es más, nos comunicamos con solo vernos. Sí. Y entonces, esa, por cierto, yo me tomé la fotografía así. Me puse mi gata acá. Y mi hija me tomó la fotografía. Y yo la hice. Incluso podemos observar en la fotografía en donde Michi está con una mano, una, perdón, una de las patitas con las uñas afuera y la otra está más relajada. O sea, en una me está acariciando y todo, pero en la otra ella está para defenderme. Entonces, esa, esa, es como la conexión que hay entre nosotros dos. ¿Qué significa para vos autorretratarte? Me encanta, me gusta, porque siempre quiero transmitir algo. No, ¿cómo te digo? Que la gente lo sienta como ellos quieren sentirlos. Pero sí me gusta, este, en este caso, la conexión que tenemos mi gata y yo. Después hablaremos de las otras. Y pienso hacer más autorretratos. Sí pienso hacer más autorretratos. Ok. Sigamos conociéndote, conociendo la vida de Damares, y pronto volvemos a un segundo segmento de pinturas para, donde se proyectan tus obras. Entonces, una de tus actividades favoritas es visitar las galerías. Y me comentabas que cuando visitas las galerías, sientes una inquietud con relación a la importancia de que todas las personas tengan acceso al arte. Contanos. Sí, esa es una de las cosas que cuando yo, antes de iniciarme, yo iba a las galerías. Donde yo veía un cuadro, yo siempre me metía a verlo, a observarlo, a llenarme. Porque me encantaba, este, observar cómo lo hacían las técnicas, todo. Aunque yo no comprendía todavía muy bien de eso. Pero el cuadro me atrapaba. Yo siempre preguntaba en los precios y me enojaba y me molestaba porque no lo podía tener. Porque en esa época, pues, yo tenía el dinero como para invertir en una obra. Aunque yo les cuento que si yo tuviera el dinero, sí invierto en una obra. Y, entonces, yo decía, esta obra, yo puedo hacerla. Yo puedo hacerla. Entonces, fue ahí cuando yo me inicié. En que yo dije, voy a hacer mis obras y las voy a tener en mi casa. Y también, otra cosa importante es, ¿por qué son tan caras? Yo voy a hacer mis obras y las voy a vender a un precio que sean accesibles, ¿verdad? Para el espectador. Y aquí estamos. Hay todo un tema con relación a los precios del arte. Y es una verdadera inversión. Porque volvemos al comentario del principio. El arte trasciende. Y qué bonito sería seguir reforzando nuestra cultura con relación a sensibilizar más a la población para que pueda, ¿verdad? Llegar a experimentar esa conexión con la obra y hacerlo parte de su vida. Claro que sí, que exista esa cultura de que la gente aprecie el arte. Mira, el arte es inversión. Es una inversión que vos tenés ahí. Es importantísimo también sentir el apoyo. Bueno, cuando yo vendo mi arte, yo me siento feliz. Y me siento tan contenta de saber que en algún lugar del país o fuera del país, hay un pedacito mío colgado. Damaris, vean, nos están llegando un par de saludos de colegas tuyos, de Carlos García, que ya estuvo por acá. Carlos, saludos. Y también de Rubén Vargas. Saludos para vos también, don Rubén. Damaris cuenta que no solo ama pintar, sino que también necesita pintar. Contanos qué es esa emoción que sentís, esas ganas de en todo momento estar pintando. Sí. Yo siempre tengo una frase que digo, yo no vivo para pintar. Yo pinto para poder vivir, porque definitivamente es una sed. Es una sed de estar haciendo arte, ya sea dibujando en lápiz, carboncillo, pintando o preparando la próxima obra. Mira, me encanta, yo soy muy inquieta y siempre estoy llevando cursos. Mira, yo aprendí a bordar en listón y también en hilo. Aprendí, llevé clases también de vitrales. Aprendí cerámica en la casa del artista. Volví a matricularme con mi hija, que me dijo que la acompañara a clase, porque ella quería cerámica. Yo no quería ir por el horario, pero la acompañé. Y al final ella se fue y yo quedé atrapada. Yo pensaba que yo iba a llegar a hacer tacitas y platitos. Y nomás me sentaba, agarraba el barro y empezaba a hacer esculturas. Amo hacer esculturas. Entonces, yo pienso que todo eso se puede unificar en el arte. Porque yo he hecho obras de arte en donde utilizo también el barro. ¿Por qué consideras que es importante todo ese experimento o emplear diferentes técnicas en una pieza de arte? Claro que sí, porque me gusta, un poco me gusta lo contemporáneo, me gusta lo diferente. Entonces, yo siempre ando inventando, ando experimentando. Hace poco subí una de una gallinita, de una chiquita, en donde yo dije, ¿por qué no voy a bordar? Voy a bordar y voy a pintarlo con óleo, a lo que salga, ¿verdad? Y sí, me gustó. Claro, que debería haberlo hecho al revés. Primero se pinta el óleo y luego lo bordo, ¿verdad? Pero, como te digo, me gustan las técnicas mixtas. Me encantan siempre utilizar no solamente el óleo, sino acompañado de otra técnica. Aprovechemos para mostrar más obras tuyas en donde podemos ejemplificar estas técnicas mixtas que nos estás comentando. Bueno, madre, esa es mi musa. Ella es mi madrecita. Si Dios me le da vida, en diciembre cumple ya 94 años. Esa foto se la tomé yo, siempre estoy con la cámara ahí puesta, y ella le encanta contar chistes. Entonces, ahí me estaba contando un chiste y ella, muerta de risa, yo le tomé la foto. Le tomé la foto y la hice en carboncillos. Ella, he hecho varias de ellas ya, porque la amo, la amo con todo mi corazón, y todavía tengo el privilegio de tenerla. Entonces, aprovecho. ¿Qué te dice ella? Ay, ella contentísima. Siempre cuando me ve tomando el foto me dice, ¿qué me vas a pintar? Y yo, sin mami Aida, ahí la voy a pintar algún día otra vez. Qué divina, pues. Que Dios te la conserve mucho tiempo más y la puedas seguir disfrutando. Y sí, esa obra está hermosa, es muy, muy expresiva. Bueno, esa es, está en técnica de carboncillo. Carboncillo, sí. Ok, vamos a ver otra seguidamente. Los años dorados. Sí. Esa fotografía fue un paseo en Las Vegas, que fuimos mi esposa y yo. Yo visitamos un restaurante y había una pecera grandísima, grandísima, de pared a pared, transparente por los dos lados. No era muy ancha, como hay unos 50 centímetros. Y estaba llena de peces dorados. Yo estaba de un lado y mi esposo del otro y yo estaba viendo los peces y él me tomó la foto. Entonces, lo dibujé y el título de Los Años Dorados es porque yo tenía 50 y tantos años ahí. Estaba en mis 50. Entonces, y los peces dorados, entonces lo llamé así. Me gustan mucho los peces. Los koi y los peces dorados me encantan. ¿En qué técnica elaboraste esta obra? Esa está en oli. Sí, el óleo es mi fuerte. Ese detalle tuyo detrás del vidrio de la... De la pecera. De la pecera, sí. Está precioso. Gracias. Bueno, vamos cargando otra imagen para este segmento porque yo sé que a todos les encanta ver las obras de los artistas. Y tenemos a sábanas limpias. Esta es una colección de ropa tendida. De ropa tendida al sol. Sí, porque me encanta ver la ropa tendida al sol. Me encanta el olor. Me encanta la brisa cuando mueve las sábanas. La luz como se refleja el sol en las sábanas. Eso me mata. Yo quiero perfeccionar eso. Y Dios mediante me dé vida porque por haber empezado uno tan grande, siento como muy corto el tiempo. Aunque no debería de ser así, ¿verdad? Porque yo conozco artistas que son, que empezaron. Hay una artista que le dicen, Grandma Moses, es una artista estadounidense que ella empezó a los 70 años a dibujar y se hizo famosa, ¿verdad? Con sus obras knife, creo que se le llama a ella el estilo. Ella bordaba y como le dio artritis, entonces le recomendaron hacer otra cosa y se puso a pintar. Y claro, era folclórico, ¿verdad? Su pintura es folclórica. Entonces, yo digo que yo quiero perfeccionarme en la luz como Sorolla. Pues eso espero, ¿verdad? Sorolla es una... Claro que sí lo vas a lograr. Bueno, vamos a ver si Dios me deja llegar a los 100 años, pero me encanta Sorolla. Él es una de mis artistas que más admiro en cuanto a esto de los colores de su paleta, de sus luces. Y entonces la ropa tendida al sol, eso es lo que me inspira, ¿verdad? Sos parte de la Asociación de Pintores Figurativos de Costa Rica y también del Grupo Pintal. ¿Qué significa para vos compartir con otros talentosos artistas? Oh, imagínate. A mí me invitaron a formar parte de los primeros fundadores de la Asociación de Pintores. ¿Son miembro fundador? Sí, soy miembro fundador. Es un honor para mí el que me haya un privilegio y que me hayan invitado. Silvia Lacks, una gran artista, vitralista e increíble. Ella me dijo que si quería pertenecer y yo, por supuesto, ni Lerda ni Pérez Sosa, ¿verdad? Le dije que sí y una de las cosas que quiere esta asociación es buscar, dar a conocer el arte figurativo de Costa Rica, porque hay muy, muy, muy buenos artistas figurativos en el país. Darlo a conocer aquí y fuera del país, acá. Y Pintal, ¿qué te puedes pintar? Pintal es un grupo en el que me hizo salir de mi área de confort. Yo estaba en estudio pintando tranquila y me invitan al Grupo Pintal. Mónica, mi gran amiga Mónica Ginas me invitó. Dorín Batik me dio la oportunidad de pertenecer al Grupo Pintal. Una gran mujer, Dorín, ella es la que organiza todo, ¿verdad? Todos los eventos. Yo no sé cómo hace, pero todos los eventos son divinos. Gracias a ella, en la época que empezó el coronavirus, tuvimos distracción. Todos los artistas nos ayudamos entre todos porque fueron momentos muy duros. Y entonces habían retos. Entonces, todo el mundo a ponerse las pilas en los retos que había, lindísimo la pasamos. Gracias a ellos, pues yo creo que el arte nos ayudó a nosotros a no pensar tanto en lo que era el coronavirus, ¿verdad? La depresión y de no salir y todo. Entonces nos entreteníamos con todo este maravilloso grupo porque es una camaradería lindísima. Dorín, Dorín, es una persona que cuando hay algunos compañeros que están muy débiles en una cosa, pues se hacen talleres y siempre estamos pintando y divirtiéndonos juntos. Es un grupo buenísimo. ¿Podríamos decir entonces que el arte une? Claro que sí, claro que sí. Es una camaradería lindísima. ¿Cuál ha sido la participación más significativa con tu arte? Bueno, eso fue una, que yo no me lo esperaba. Un gran pintor a quien admiro mucho, Armando Fallas, me invitó a participar en un festival de arte en Roma. Me dio la oportunidad de participar y junto, creo que eran entre 20 a 30 pintores costarricenses que enviamos obras con él para un stand en Roma. Es un festival grandísimo donde llegan muchísima gente de todo el mundo. Hay un stand así como de cada país, ¿verdad? Bueno, este, el premio se basó de acuerdo a los comentarios que tenía la obra y a lo que decía la gente, ¿verdad? Y aparte de eso, a los dos curadores que andaban ahí, ellos pues eligieron mi obra. Y fue una sorpresa grandísima cuando yo abrí el chat y veo que yo había ganado el primer lugar. De verdad que es una bendición grandísima. ¿Cómo se llama la obra? Se llama El Encanto de Tipi. Y El Encanto de Tipi tiene una historia, ¿cierto? Sí, sí. El Encanto de Tipi es una niña que vivió en África, si no me equivoco, de padres franceses. Entonces se la llevaron para, porque ella es fotógrafa, entonces se la llevaron para allá y la chiquita andaba libremente por toda la selva ahí, con todos los animales, culebras. Ella tiene fotos con elefantes, con leones, con culebras, con chitas, con aborígenes. Que, por cierto, quiero dibujar una que tiene con aborígenes. Y ella me inspiró muchísimo. Esta obra yo puse lienzo y lo hice, el dibujo lo fui haciendo a mano alzada en el lienzo. Porque esa es otra de las cosas que a mí me gusta hacer. Siempre hago mis dibujos de una vez en el lienzo y los voy dando forma. Porque a veces he hecho dibujos, he hecho sketch ahí para ver qué le pongo, qué le quito y lo paso en el lienzo y al final es otra cosa. A mí no me sirve trabajar así. Y eso fue así. Inspirada totalmente y salió solito. Nos has mencionado la técnica de la espátula, ahorita que dibujas a mano alzada, o pintas a mano alzada. ¿Cuál es esa técnica característica en tus obras, que siempre podríamos encontrar en tus obras? Ok, yo creo que es ese fondo. Ese fondo que, como dijo el curador en Italia, que es como un graffiti. Yo siempre trato de ir colocando los colores, la paleta, y que haya armonía y que me vaya gustando a mí, ¿verdad? Esa es una de las características mías del fondo. Y también suelo, en la mayoría de las obras, utilizo mucho las tonalidades azules. Y siempre he tratado de meter un poquito ahí del turquesa cobalto, o del turquesa en alguna forma, un puntito, lo que sea. Es algo que ya siempre lo hago. Y eso, pues, eso es una de mis características, creo yo. Ya nos has contado que eres muy creativa, que te gusta experimentar, mezclar diferentes técnicas. ¿Qué más nos podrías comentar con relación al momento en donde creas tu arte? ¿Qué tan exigente eres con vos misma? Sí, bastante, bastante. Yo, al principio, era un poco apurada. Yo tengo también una de las ventajas, es que yo soy muy rápida. Soy muy rápida porque me encanta tanto lo que yo hago que, bueno, trabajo a veces, ocho horas seguidas, diez horas, estoy dándole. Y ahí lo estoy dando porque no quiero haber terminado. Pero ahora me he tomado el tiempo para hacer una obra. En algunos casos lo hago rápido porque la espátula, una de las ventajas de la espátula también es que es rápido, es un espatulazo y vas dando la forma. Más bien, si empezás a tocarlo mucho o a ponerle mucho, se va perdiendo lo que uno quiere. Pero sí me exijo también de que la próxima obra sea mejor que la anterior. Y siempre tengo metido en mi cabeza un consejo que me dio mi profesora Emilia Cantor. Ella es una artista venezolana que fundó el Atelier del Sol, que yo me inicié ahí también, en el Atelier del Sol, ahí donde yo aprendí a dibujar y a observar. Me ayudó muchísimo porque yo creo que es súper, súper, súper importante saber dibujar. Y el consejito que yo siempre escuchaba, y siempre lo escucho como un diablillo aquí, yo se lo digo a Emilia que es como un diablillo, es, no has terminado, todavía le falta. Usted puede darle más, usted puede darle más, si yo le quiero. Entonces, al día siguiente vuelvo a Ali, yo creo que ya, y no, dele más. Entonces, este, yo agradezco a Emilia, sí, esos consejos que ella, pues, le da a sus alumnos. Entonces, podríamos decir que hasta dónde quieres llegar con tu arte. Yo quiero llegar con mi arte en donde la gente que quiera adquirir una de mis obras, sea porque le transmitió a Ali. Yo quiero que mi arte transmita, transmita esos sentimientos y esas emociones. Me encanta hacer mi arte con honestamente, con honestidad y con mucho amor, mucho empeño y dando lo mejor de mí. Y que, y que se lleve una obra que está hecha con muchísimo, con muchísimo cariño y mucho amor. ¿En dónde has, has colocado arte? ¿Dónde nos podrías mencionar algunas colecciones privadas? Sí, claro. Por ejemplo, yo hice una bugambilia anaranjada, que por cierto, esa bugambilia me inspiró en uno de mis paseos cuando yo estuve en, ese fue en, en Míconos. Estuve ahí y vi una galería y vi unas bugambilias divinas, pero de verdad, unas bugambilias cerca de, había una galería y estaban esas bugambilias ahí afuera. Y me inspiró tanto que le tomé una foto y la hice. Ella, esa, esa quedó en una colección privada. Él también, por ejemplo, él mirándote, es curioso. Yo lo tenía aquí en mi casa, ¿verdad? Yo lo estaba pintando y, y yo me fui para la playa. Y una amiga de mi hija nos venía a cuidar el pebre. Entonces, cuando ella entró y vio el lobo, ella dice que fue algo increíble la conexión con el lobo y quedó en esa colección también. La sábana limpia de mi colección he vendido también. Y, y yo quiero agradecer, realmente quiero agradecer a esas personas, a todas esas personas que han comprado arte mío. Les quiero agradecer profundamente por apoyarlo, porque yo me siento muy feliz cuando a alguien le compra arte y, y se conectó y le gustó. Y, y sé que está ahí colgado y, y que lo tiene. Este, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Esta imagen que tenemos aquí del muro de Bugambilia, ¿es la que nos menciona o esta está disponible? No, esa es colección mía. Colección privada mía. Esa es una de mis primeras, eh, muro de Bugambilia que yo, que hice. Eh, y es mía. La amo tanto que no me quiero desprender de ella. La que vendí fue la anaranjada. Ok, vamos a proyectar otra de, de tus obras, para que nos cuentes un poquito también sobre, sobre esta que teníamos. Vamos, basura humana. Uy, ese nombre es fuerte. Es reflexivo. A mí me gusta también dibujar, como te dije, eh, hacer una obra y que tenga un mensaje. Eh, esto, esto me impactó una noticia cuando yo leí, de que los satélites, cuando chocan entre sí, eh, se fragmentan en millones, de millones, de millones, de pedacitos. Y eso queda ahí en el, en el espacio. Entonces, eh, ¿cómo es posible? Digo yo, ¿verdad? Que el ser humano haya llegado hasta afuera, hasta el espacio, a, a llegar a contaminar. Eh, tengo una colección también de esto, también tengo de, eh, que habla acerca de esta basura, el plástico de las botellas, no utilizar plástico que nos está ahogando. Eh, incluso quiero hacer un autorretrato también de, 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 mío, bueno, perdón, un autorretrato con, con una bolsa ahí, de basura, porque realmente nos está ahogando. ¿Las colecciones temáticas son parte de tu día a día? Sí, sí, siempre busco que tenga un mensaje. Este lo va a poner, lo que me llamó la atención de esto fue la luz, como siempre te lo he recalcado, la luz que se refleja, y, y, que, la sombra que hace en el kimono y en la japonesa. Ese, 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 ese me cautivó mucho. Yo siempre disfruto hacer, eso es con técnica mixta también, eso tiene el fondo, este, papel, diferentes tipos de papel, para dar ese, 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 esa textura. Acabado. Y creo que nos queda el espacio para una pintura más, en este segmento. Y nos están llegando saludos. A ver si producción también nos ayuda ahorita a proyectar los saludos para, o después de que terminemos de, de, de comentar esta obra, que se llama Luciérnaga. Sí, esta, esta fotografía es de un artista que ganó un premio, yo hablé con él, le quería dibujar, me dio el permiso, y, igual, me llamó muchísimo la atención la luz que refleja la Luciérnaga, ¿verdad? Y él es un amante de las Luciérnagas. Todas sus fotografías son de Luciérnagas. Y, igual forma, puedes ver el fondo, está con los azules, que tanto me encantan, y, y, espatulado. Incluso la Luciérnaga y las flores también las hice con espatulados. Usé el, en algunas ocasiones, el, el pincel, ¿verdad? Para afinar un poco más. Pero, generalmente utilizo la, la espátula. Y quiero perfeccionarme también en poder hacer alguna obra bien, que parece que, que lo hiciera con pincel. Aunque me gusta mucho más la, 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 la textura que deja el espátula. Me gusta esa textura gruesa. Es en barrijo. Me encanta. Cuando se ve la pintura bien gruesa. Ese término es muy tico, en barrijo. Sí. Comentemos de qué se trata, porque nos están viendo desde otros países, y tal vez ese término no sea tan conocido. Bueno, en barrijo es, acá en Costa Rica, cuando uno agarra, la chorcha, tampoco van a entender. Pero cuando agarras bastante, suficiente, este, óleo, y lo pasas, y queda la textura, este, gruesa, y, y, y mezclada, sin, 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 sin que se ensucien los colores, ¿verdad? Gracias. Quiero aprovechar también, pues, para, para mandarle un saludo, primero a mi hija, Karina, que me dijo que la saludara, y a mi hija Arianna, y, y también para la gente que nos está viendo, me dijeron que están viéndonos desde Francia, y desde Estados Unidos, y el otro, otro país, no lo recuerdo, pero, eh, muchísimas gracias por estar conectados. A la barra de chicos que están allá, eh, en esos países, pues, pura vida, que Dios me los acompañe siempre. Pura vida, también nos están observando de México, desde varios perfiles, hemos compartido la transmisión, eh, en forma simultánea, para, eh, superar fronteras, que es la ventaja que nos dan las redes sociales, la virtualidad. Claro que sí. Y hablando de saludos, tenemos a otra colega tuya, Mónica Llinas, dice que qué linda, y te envía aplausos. Mónica es una artistaza, muy, muy. Mónica, la tenemos que invitar y tener por acá. Claro que sí, me encanta, me encantan mucho las obras de ellas. Ok, vamos a pasar a otro mensaje, de Sara Arce, eh, te envía saludos, dice que eres una excelente artista, y que muchas gracias por compartir tu arte. De hecho, Sara nos escribe desde Tennessee. Gerardo Arik, gran artista, felicidades. Gracias, Gerardo, por tu apoyo, siempre. Y por ahí ve asomándose otra pintura, y digo asomándose, que es otra expresión tica, yo creo, ¿verdad? Que como, que hubo un, un despliegue justo de esta obra cuando estábamos conversando, y cómo nos íbamos a ir sin, sin, sin proyectarla. Porque justo ahorita que, que hablábamos de que nos están viendo desde otros lugares, desde otros países, incluido México, ellos están justo celebrando este fin de semana, el Día de los Muertos, que es una fecha muy especial para la cultura mexicana. Y que tiene su impacto en esta obra, contanos, Damals. Sí, esta obra, bueno, primero, buenas noches a, a los mexicanos que nos están viendo. Quiero decirles que amo su país, realmente me encanta su cultura, esta fotografía. Yo fui a pasar el, el año pasado, creo que fue, no, el antepasado, porque el año pasado estaba lo del COVID. Antes del COVID, yo me fui con mi familia para México porque quería pasar el Día de los Muertos en México. Entonces, iniciamos viaje para allá y aproveché, llevé mi cámara, y esta fotografía la tomé en el cementerio de Miski. Gracias a Dios, llegué súper temprano, pude visitar el cementerio, la iglesia divina que está ahí, y comer pan de muerto, y todo eso me encantó. También tuve el privilegio de estar en Coyoacán, de casualidad, y de casualidad pasé como por un lugar que es la municipalidad, y estaban celebrando ellos el Día de los Muertos. Habían cantos, estaban repartiendo unas bebidas, pan de muertos, y compartí con la gente. Me sentí que, 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 que era parte de, de, de ellos. Incluso fuimos caminando, eh, después de, de, de tomar y ver todas las actividades, fuimos caminando hasta el Panteón. Eh, fue una experiencia inolvidable. Amo esta cultura. Eh, incluso, por acá tengo una que es, este, esta del perrito de, de, de México, ¿verdad? Eh, tiene un nombre muy, que no lo puedo pronunciar. Pero, este, yo lo puse el Dios de la vida y la muerte. Eh, para mí, es, ellos te ayudan a trascender, ¿verdad? A, de la muerte al más allá. Eso, eso me, me encantó muchísimo, esa cultura. De verdad que sí, eh, pienso volver, pienso volver, y, y quedarme allá un buen tiempo para, para conocer mucho más de la cultura de ellos. Los invitamos a visitar las redes sociales de Damaris Gutiérrez y también la página web lapislazulicomunica.com en el segmento de Galería de Arte para que puedan disfrutar de más obras de, de Damaris. Damaris, estamos llegando al final, algún mensaje que, que quieras compartir adicional con tus colegas, con los amigos, con los coleccionistas, con el público en general que ama el arte. Claro que sí, eh, como había dicho anteriormente, agradecerles a todos, a todos los que siempre me hacen un comentario de mis obras cuando yo subo una, eh, ya sea, eh, positivo o negativo. Siempre para mí es importante, eh, agradecerles, eh, también incentivar a las personas que si es, eh, si les gusta dibujar, si les gusta pintar, pues que busquen, que busquen la manera de cómo hacerlo, eh, si se puede, si se puede, y que porque ya están en grandes, eso no es impedimento. Uno puede lograrlo. Eh, adelante, no les dé miedo, y, y a los que están, eh, iniciando, porque yo soy emergente, pero hay todavía más emergentes. Entonces, a ellos que se están iniciando, que no tengan miedo, muestren su arte, enséñenlos. Eh, se supone que uno va madurando y que uno cada vez va mejorando, y claro, el que quiere, ¿verdad? Y preocupándose por mejorar. No tengan miedo de subir su, su arte y mostrarlo, eh, y, 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 y viendo y midiendo de cómo, cómo, cómo va prosperando. Eso es importantísimo. Eh, y, ya, saludos también para allá, en buenas noches, y gracias por estar con nosotros, eh, eh, viendo el programa. Y, y, ¿qué más puedo decir? Nada más. Gracias, 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 y agradecerles, eh, a ustedes, eh, por el espacio, a Nancy, y el muchacho, ¿cómo es? Mike, Michael. A Michael. A Michael. Agradecerles por el espacio que me han dado para mí, es un honor haber estado aquí. Pues no se te notó. Nancy y Michael son parte de nuestro equipo de producción. Saludos a ellos también, y, y gracias por, por el esfuerzo para hacer posible este, este programa. El espacio es de ustedes, los artistas, nosotros muy complacidos desde la Pislázula y Comunicación, de poder crear este, esta ventana para proyectar el arte que se crea desde Costa Rica, de Costa Rica para el mundo. Gracias a todos por honrarnos con su tiempo, viendo este programa, les recordamos que queda colgado en las redes sociales de la Pislázula y Comunicación, en Facebook y en el canal de YouTube, para que puedan volver a ver esta entrevista, para que vean la de todos los artistas que van pasando por este espacio, que compartan el espacio, que compartan el vínculo en sus redes sociales también, y cada vez hacer más grande esta comunidad, y que este espacio sirva para acercarnos, acercarnos aún más de lo que ya nos acerca y nos, nos motiva y nos llena el arte. Que tengan todos muy buenas noches, y nos vemos el próximo jueves a las 7 pm, hora Centroamérica. Hasta luego. Gracias. Cada obra de arte tiene un mensaje. Los trazos y colores fluyen por todos tus sentidos. La experiencia te atrapa, y el significado ahora es tuyo. El arte comunica en su primera temporada presenta a grandes pintores figurativos, costarricenses y residentes. En vivo, los jueves a las 7 pm Centroamérica, por Facebook Live de Lápiz Lázula y Comunicación. Continuamos con la programación de Mora TV.